De hecho, te desaustiaron un poquito, te dijeron metamorita en tu casa o algo así, te pusiste tú o pasó algo así o cómo fue. Bueno, os explico. Yo en ese momento ya conocía muchas técnicas, ya había hecho muchas más formaciones, incluso ya conocía péndulo hebreo, pero no era exclusivamente péndulo hebreo lo que hacía. Y entonces empecé a manifestar muchos dolores articulares y bueno, eso fue en decadencia. Y bueno, si veis mis manos, pues los dedos están torcidos de artritis, pero no tengo ningún dolor. Y en ese, llegó un día que empecé a tener fiebre, nunca había tenido fiebre en mi vida. Si preguntas a mi madre dirás que Cristiana era una niña súper fuerte y nunca estaba enferma. Yo me acuerdo decirle a mi hermano mayor, tóseme, a ver si me pongo enferma algún día de pequeña, tóseme, tóseme. Y nunca me ponía enferma y llegó un día que empecé con fiebre y decía, qué raro, yo nunca he tenido fiebre. Ya tenía dolores articulares y ya estaba un poquito mal y en ese momento pues la fiebre no se fue. Y no se fue, y no se fue y estuve hace un año y tres meses. No se iba nunca. ¡Wow! ¿Un año y tres meses con fiebre? Con fiebre, se iba y volvía, se iba y volvía. Es decir, yo tenía hasta 40 grados de fiebre. Me refiero, se iba y volvía en el mismo día. Podía llegar a tener tres veces fiebre en un día. Entonces, claro, el peor momento era el momento de los escalofríos, que yo lo llamaba el camino a la fiebre, que es donde estás temblando. Me cargaba los dientes, me tenía que meter un plumas, un edredón en la boca porque los chirriaba tanto del frío, de los escalofríos, que no podía. Daba igual que en Madrid si hiciera 40 grados. Nosotros no íbamos al médico. Mi madre no nos llevaba al médico. Tomábamos cosas del volario, hacemos reiki y esas cosas. Entonces, el día que mi hemoglobina estaba a seis, era como, claro, tenía anemia hemolítica, la sangre se rompía y era autoinmune. Entonces, claro, no te podemos hacer transfusión de sangre y llegó ese día que el médico me dijo, reza porque igual te mueres esta noche. Y esa noche lo que sentí fue paz. Sentí una paz que es indescriptible, que si no la sientes es muy difícil entenderlo. Y fue una paz de, ahora elijo yo, quiero morirme, ¿no? No me daba miedo la muerte, me daba miedo la vida. No entendía bien lo terrenal y la muerte era como otro inicio de lo siguiente. Me iba al origen, volvía y volvía aquí, ¿no? Pero en realidad en esa noche que me puse en los cascos de música y sin más y a escribir y tal, me encanta escribir, eso sí. Y ahí fue como, es que no me puedo ir. Ahí conecté con eso que yo ya sabía de niña, que yo venía a algo especial, exactamente igual que todos los demás, pero siendo consciente. Y con esta paz, yo sé que elijo vivir y si mañana, si me lo permiten, tengo que aprovechar el tiempo y hacer algo muy grande. Y ahí fue el inicio de todo. Cristina, ¿cómo estás? Bien, con una súper bienvenida de vuestros compañeros peludos. Así que hemos tenido una conversación. Muchas gracias, chicos, por invitarme. Pues el placer es nuestro. Bueno, David, si quiere, puedes hablar también. Sí, hola, ¿qué tal, Cristina? Un placer enorme. Ya te conocí, bueno, hace ya un tiempo por la INN. Que bueno, la verdad que es muy interesante todo lo que compartes y lo comentábamos con Víctor, que es muy interesante poder hacer un encuentro a tres para compartirnos. Así que un placer, un placer muy grande. Bueno, Cristina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Deseando estar contigo este ratito y muy agradecida con vosotros. Ya me estaban escribiendo las personas diciendo, ¿en serio vas a estar, Cristina, con ellos? Y yo os digo, sí, les conocéis y os conocen muchas personas. Así que sí. Y nos gustaría que lo primero, bueno, te presentaras como te dé la gana, que esto es una gran jugada, porque uno no sabe cómo presentarse a veces, pero yo te dejo ahí esa patata caliente para luego entrar en materia. Para que la audiencia diga, ah, vale, la ubico y se dedica a esto. Bueno, pues Cristina es mi nombre. Mi nombre aquí es Cristina Vicente y ahora mismo me dedico y durante ya 19, casi 20 años a dar cursos de péndulo hebreo, que es una técnica que trabaja a través del idioma hebreo y tiene la capacidad de identificar qué está bloqueando en la energía de la persona su avance en la vida y después de liberar ese bloqueo y generar bienestar. ¿Pero quién es Cristina? Es un poco difícil esa pregunta, ¿no?, responder a esta pregunta, porque en realidad, pues, soy energía, soy persona y creo que mi gran aprendizaje es aprender a ser humano. Y es algo que he llevado desde que tengo uso de razón. Siempre, claro, ladraban vuestros perritos y justamente al escucharlos yo estaba pensando en mi infancia y decía, es que, como siempre sentía yo, ojalá las personas fueran como los perros, me encantan los perros, siempre me han acompañado y era esa sensación de, ojalá les entendiese también como los entiendo a ellos y no era así. Entonces, pues, en la vida he vivido muchas situaciones y desde siempre ha sido en términos de energía, vibración, de chakras. Mi madre, como ya he contado en muchas ocasiones, nos llevaba clases de control mental, nos inició en Reiki muy pequeñitos. Entonces, para mí eso es lo normal. Entonces, Cristina, pues, quizá como persona es una persona muy extraña, porque es totalmente diferente a lo que es normal, pero a mí es lo que he vivido y lo que me parece lo normal. Lo que me sorprende es el resto y eso es lo que he tenido que aprender, a estar en la Tierra y a bajar toda esa energía y todas esas conexiones aquí a la Tierra y a amar la Tierra. Y ahí nuestro mentor es una... pieza clave, además mi padre también, que ha sido muy terrenal, de cómo llevar todo lo que tenemos dentro aquí a la Tierra. Y te escuchaba, os escuchaba a vosotros, hoy ha sido que en algún sitio tú decías que el arte es la base, ¿no? Y que el arte, la creatividad, cuando una persona es muy creativa, pues está muy arriba y te cuesta el estar aquí en la Tierra y en la materia y en la materia. Y es que es real. O sea, cuando somos muy creativos, yo también me considero muy creativa. Quizá en otros términos me pones igual a pintar y no es lo mío, a hacer esto y cantar tampoco. Pero, bueno, también os diré que mis padres tenían una tienda de bellas artes en Madrid durante toda mi infancia. Porque ellos se dedicaban en eso. Y claro, pues toda esta creatividad, cuando estás tan arriba, lo de aquí es como que no te encaja. Y al final, el aprendizaje es, estoy rechazando la materia y si estoy aquí en esta vida es porque mi alma en algún momento de la existencia lo ha decidido. Entonces, ¿qué estoy rechazando realmente? Una decisión de mi divinidad. Eso no puede ser porque me estoy rechazando a mí. Entonces, ese aprendizaje de ser humano para mí es fundamental en todos. Tanto si te consideras muy terrenal como no. Como si no. O sea, es un equilibrio entre el cielo y la Tierra y entrar en esa unidad. Así te puedo definir un poquito mi vida. Bueno, resonamos mucho con esto, porque nosotros somos muy creativos, archicreativos. Y nuestro trabajo ha sido bajar el cielo a la Tierra. Porque estar aquí, estar aquí, como que no acababa de encajar la cosa. Así que, sí, claro, esa Tierra tan importante. Y en tu caso, además, se manifestó de forma modestia. Porque lo que tú cuentas es que teniendo, mira qué curioso, ¿no? Teniendo todo este entorno que tuviste, lo contrario de nosotros, por ejemplo, ¿no? Que nunca hay un entorno perfecto, pero que muchas veces también hay piezas que uno deja de alguna forma para que eso luego se pueda utilizar si uno decide hacerlo, ¿no? En tu caso, tenías un conocimiento ya mamado, pero de repente te pasa algo y, ostras, en ese momento, aquí en Das Crédito, ¿qué haces? Puedes contar esa experiencia, que es fuerte, porque, de hecho, te desahuciaron, ¿no? Un poquito. Te dijeron, metamos ahorita a tu casa o algo así. ¿Te fuiste tú o pasó algo así o cómo fue? Bueno, os explico. Y, bueno, cuando... Yo ya, en ese momento, ya conocía muchas técnicas. Ya había hecho muchas más formaciones e incluso ya conocía péndulo hebreo, pero no era exclusivamente péndulo hebreo lo que hacía. Y, entonces, empecé a manifestar muchos dolores articulares y, bueno, eso fue en decadencia. Y, bueno, si veis mis manos, pues los dedos están torcidos de artritis, pero no tengo ningún dolor, ¿bien? Y en ese... Llegó un día que empecé a tener fiebre. Nunca había tenido fiebre en mi vida. O sea, si preguntas a mi madre, dirás que Cristiana era una niña súper fuerte y nunca estaba enferma. Yo me acuerdo decirle a mi hermano mayor, tóseme, a ver si me pongo enferma algún día de pequeña. Tóseme, tóseme. Y nunca me ponía enferma. Y llegó un día que empecé con fiebre. Y decía, qué raro, yo nunca he tenido fiebre. Ya tenía dolores articulares y ya estaba un poquito mal. Y, en ese momento, pues la fiebre no se fue. Y no se fue, y no se fue. Y estuve hace un año y tres meses. No se iba nunca. ¿Un año y tres meses con fiebre? Con fiebre se iba y volvía, se iba y volvía. Es decir, yo tenía hasta 40 grados de fiebre. Me refiero, se iba y volvía en el mismo día. Podía llegar a tener tres veces fiebre en un día. Entonces, claro, el peor momento era el momento de los escalofríos, que yo lo llamaba el camino a la fiebre, que es donde estás temblando. Me cargaba los dientes, me tenía que meter un plumas, un edredón, en la boca, porque los chirriaba tanto del frío, de los escalofríos, que no podía. Daba igual que en Madrid se hiciera 40 grados, que yo estaba temblando del frío. Y yo lloraba de frío. Es que no puedo con este frío. Y, bueno, pues en esa situación tenía artritis, miocitis, anemia hemolítica, la fiebre todos los días, etcétera, etcétera. Y ahí fui muy cabezota. Otro aprendizaje. No quería tomar ninguna medicina. Ahora, desde aquí, no le digo a nadie que deje las medicinas. O sea, vamos a ser responsables. Es una decisión de cada uno y los médicos están para hacer su labor. Y yo no quería. Y yo era muy cabezota y le decía al médico, a mí dime qué tengo. Conmigo no vas a aprobar. Dime qué tengo y luego ya decidimos. Y él, pues, fue muy, muy amable y me veía como a su hija. Y para él, y sus creencias, era, te estás dejando morir. O sea, me acuerdo de un día que fui a la consulta con toda la espalda morada. Me ponía ventosas y de las ventosas, ¿no? Los círculos, no sé si os habéis puesto ventosas alguna vez. De esos círculos morados, de los vasos de cristal. Y decía, ¿pero qué te has hecho, Cristina? Y yo, claro, mi respuesta fue, ¿qué me he hecho? ¿De qué? ¿Qué me pasa en la espalda? No me acordaba ni de las ventosas. Y digo, ah, no, eso son unas ventosas. Y él, bueno, pues, era todo impresionante para él. Un aprendizaje para ambos. Y, bueno, en ese camino, me diagnosticaron con el tiempo. Enfermedad mixta del tejido conectivo, que quiere decir que hay dos enfermedades autoinmunes, pero no se sabe realmente cuáles son, pero al 100%. Una sí indicaba mucho el lupus y la otra, pues, no sabían, ¿no? Y entonces, pues, ahí el tratamiento eran corticoides y inmunosupresores, que eran el dolquine. Aquí, igual, pues, eso lo tomé dos meses. El dolquine nunca, porque leía el prospecto y ponía que me iba a afectar la visión y fue ahí un mis ojos. No. Y en ese camino me hicieron mil pruebas, me pincharon la médula, porque yo les decía, a mí me ingresas, pero bajo, que yo no voy a tomar ni un paracetamol. Si tengo fiebre, ya sudaré. Y, claro, para ellos brotaban. Yo estaba ahí en el hospital con el libro de la mafia médica al lado. Y iba muy, desde mucho dolor ahí, desde mucha rabia y todas las creencias, hacia el otro lado de, me van a hacer aquí algo malo, porque nosotros no íbamos al médico. Mi madre no nos llevaba al médico, tomábamos cosas del volario, hacemos reiki y esas cosas. Entonces, el día que mi hemoglobina estaba a seis, era como, claro, tenía anemia hemolítica, la sangre se rompía y era autoinmune. Entonces, claro, no te podemos hacer transfusión de sangre. Y llegó ese día que el médico me dijo, reza, porque igual te mueres esta noche. Y esa noche lo que sentí fue paz. Sentí una paz que es indescriptible, que si no la sientes es muy difícil entenderlo. Y fue una paz de, ahora elijo yo, quiero morir, ¿no? No me daba miedo la muerte, me daba miedo la vida. No entendía bien lo terrenal. Y la muerte era como otro inicio de lo siguiente. Me iba al origen, volvía y volvía aquí, ¿no? Pero en realidad, en esa noche que me puse los cascos de música y sin más, y a escribir y tal, me encanta escribir, eso sí. Y ahí fue como, es que no me puedo ir. Ahí conecté con eso que yo ya sabía de niña, que yo venía a algo especial. Exactamente igual que todos los demás, pero siendo consciente. Solo que no sabía exactamente cuál era. Porque al final, cuando eres así de creativo, te gustan tantas cosas. Sí, no es fácil. Pero en esa noche dije, no, pues si yo mañana estoy despierta, ahora me iré a dormir. Y con esta paz, yo sé que elijo vivir y si mañana, si me lo permiten, tengo que aprovechar el tiempo y hacer algo muy grande. Y ahí fue el inicio de todo, o el reinicio. Y ahí, pues, como te digo, como os digo, pues tomaría las medicinas que iban a ser de por vida, de por vida. Y te puedo decir que la primera vez que fui al hospital fue cuando a París. Cuando nació mi hija pequeña, hace cinco años y medio. Y la anterior, cuando nació la mayor, hace siete años y medio. Y así. Pero es eso, es el conectar realmente con tu propósito, es lo que hace que todo se dé. Obviamente tomando acción, no esperando ahí en el sofá, que ya hemos aprendido mucho. Que de esperar a que las cosas sucedan solas, va a ser que no. Pero es así, cuando tienes un propósito tan grande y cuando has pasado por una situación tan crítica, la vida es un regalo. La vida es un regalo. Porque lo enfocas como, guau, es que no podía andar, me tenían que ayudar a vestir. Andaba muy, muy despacito, con muchísimo dolor. No me podía agachar al suelo, no por dolor, porque soy muy bruta y el dolor lo soporto, sino porque mis piernas no se podían doblar y no podía hacer ese gesto de agacharme. Se caía algo y yo recuerdo caérseme algo e ir en la cocina a agarrar el recogedor y la escoba para coger lo que se me había caído y subirlo así. Te buscas las maneras, te buscas las formas. Y al final es como, todo esto no lo voy a vivir para nada. Eso tiene un motivo. Y hay un lema que yo sigo, que es todo lo que sucede en mi vida, sucede por mi mayor bien, aunque ahora no lo entienda. Eso es algo que enseñamos en la escuela. Y aunque ahora no lo entienda, es por mi mayor bien. No lo voy a juzgar, no lo voy a cuestionar, porque si lo juzgo, lo juzgo desde el humano, desde el ego distorsionado y quiero estar en el ego equilibrado. Entonces, ahí, que se dé lo que tenga que ser. Y quizás no lo entienda en esta vida, quizás tampoco en las siguientes, pero es por algo. Y al final, pues, de ahí llegó un momento donde, bueno, yo seguía. Tenía un centro de terapias con mi madre, que fue un gran aprendizaje de vida. Fue como un máster de estos hipercaros, porque ahí aprendimos muchísimo a cómo no hacer las cosas. Y luego ya llegó un momento donde yo decidí hacer cursos de péndulo hebreo online, porque hasta ese momento los hacíamos presenciales, yo acompañaba a mi madre. Y en ese momento decidí esto y seguía, que, bueno, intentaba hacer algunas cosas, etcétera, pero hasta el momento que salió el curso, eso fue determinante, porque fue gracias a un alumno que no podía venir presencial, porque su madre estaba enferma. Entonces, la tenía que cuidar y no la podía dejar dos días sola. Y en ese momento era como, ya tengo un gran motivo, que es ayudar a este señor. Y gracias a él, a esa motivación que la vida puso en el camino, aquello que yo iba meses preparando, ya lo hice, salió a la luz. Y nunca pensé que iba a llegar a donde hemos llegado ahora. O sea, es que todo ha fluido. Ayer lo contaba con una persona y decía, ahora hay muchas técnicas de marketing, ahora hay muchas cosas que yo digo, eso yo lo he hecho por intuición. A mí nadie me había explicado esto. Y dices, guau, pues lo has hecho así, ha salido bien, pues vamos guiados muchas veces. Claro, para quien no lo sepa, Cristina enseña pléndolo hebreo, tiene una web brutal, tiene varios niveles de enseñanza y a nivel económico la está petando. O sea, la está petando, yo creo que vas a ser referente si no eres ya mundial de eso, ¿no? Es una barbaridad. Y probablemente ese día en el cual te levantaste aquella mañana tuvo que ver con esto. Es decir, me he despertado, ok, entonces a por todas, ¿no? ¿Qué pasó esa mañana? ¿Te sentiste cuando desperté? Pues cuando desperté dije, ya no hay marcha atrás, ya he decidido. Así que aquí no hay marcha atrás. Tengo que amar la vida, que no lo hacía. ¿Por qué? Porque estaba rechazando lo terrenal. Estaba rechazando inclusive los médicos y tienen su gran labor y los respeto profundamente. O sea, estaba rechazando todo. En realidad tenía un enfado grande internamente. Fíjate que cuando decidí tomar esa medicina, el día que decidí tomarla, que fueron, en vez de ser de por vida, fueron ese par de meses, yo lo que sentía era que estaba fallando a mi madre. Y recuerdo llamarle a decir, mamá, tengo que tomarme esto porque la sangre se rompe. Y es la decisión que voy a tomar, ¿no? Y, o sea, todo lo contrario a lo habitual. O sea, que tú no eres una persona que es todo lo contrario a lo normal, en todo. Entonces hago las cosas del revés. Cuando alguien hace A, yo hago B. Pero es natural y simplemente no es por fastidiar, sino porque es la energía, es la intuición y es lo que te lleva a eso. ¿Y qué sentí? Pues que ahí tenía que ser y que estaba reconectando con eso que yo de niña ya sentía. Entonces estaba en plenitud. En ese momento era plenitud. Y además, cuando empecé a sentir que empezaba a poder caminar sin dolor, que empezaba a estar bien, porque yo igualmente, los médicos alucinaban de, es que ya tenías que estar muerta. Es imposible que hayas estado un año y pico así. Es imposible, es que esto no lo aguanta nadie. Entonces, yo recuerdo muchas veces que dejaba por unos cuantos meses de ir al médico porque me aburrí y decía, si no me dicen nada nuevo. Y luego ya volvía. Yo buscaba a mi médico, a Merino, y le decía, es que sí, voy igual. Dice, a ver, Cristina. A ver, claro, él cuando me veía de vuelta era como, parece que veo un fantasma. Pesaba a 42 kilos. O sea, estaba esquelética y muy, muy mal. Y él parecía eso, parece que veo un fantasma. Y claro, ver cómo, o sea, luego cuando nació mi hija pequeña fui a buscarle, a verle porque le tengo especial cariño, claro, con todo lo que mi hijo contó. Y me daba clases de medicina y me decía, Cristina, deja de estudiar medicina, por favor. Digo, yo estudié naturopatía tres años y donde más aprendí fue cuando estuve enferma, no en naturopatía, porque ahí aprendí muchísimo. Yo buscaba que me cuadrase, a ver, pues igual tengo esta patología o esta. Y yo iba con mis croquis y le hacíamos clases en la consulta. Mira que es difícil que, como estaba en seguridad social, que no tienen tiempo los médicos. Y él estaba mucho tiempo conmigo explicándome. Y al final, pues, ¿qué os voy a decir? Todo esto me llevó a reconducir el amar la vida, que no lo estaba haciendo. Y luego ya cuando conocí a Lain mucho más, porque es como, bien, todo lo que yo había creído de primero lo otro, primero dar, dar, dar y dar, que es lo que nos había enseñado mi madre, igual no puedes dar a otro lo que tú no tienes. Y es que es de sentido común, pero era el sentido que más me faltaba seguramente. Porque estaba en la intuición, en el dar, en el dar y en el dar. Y eso no nos llevaba a ningún sitio. Me llevaba a estar cada vez peor. ¿Y por qué? Porque si no te lo das a ti y no te priorizas a ti, no puedes dar al otro desde el mismo punto cuando tú te has priorizado. Es decir, si alguien llega a vuestra mentoría y os pide que la acompañéis en algo, si tú no lo has hecho conmigo, ¿cómo le vas a ayudar? Claro, brutal. Y entonces, a mí una pregunta que me viene, porque, claro, tú eres mujer emprendedora que estás impactando al mundo con algo que a lo mejor mucha gente no ha escuchado ni siquiera hablar. El perú no lo hebreo. ¿Y qué es esto? Y de golpe, pues me gustaría que explicaras un poco sobre cómo llegaste a poder materializar, a hacer ese cambio, ¿no? Un poco así, de alguna manera, resumiendolo, pero compartiéndolo. Porque seguro que a mucha gente le puede interesar mucho todo esto. Mira, lo primero es que esa mañana no es que al día siguiente, ni a los meses, ni al año, saliera la formación online de péndulo hebreo, no. Tuve unos años más rompiendo patrones antiguos, rompiendo estructura, permitiéndome salir de llevar con mi madre un centro de terapias y dejarla, que para mí fue muy fuerte esa decisión. Y eso llevó un espacio de años. De hecho, la primera vez que fui al evento de la IN, como ya he contado, fue que me va a contar este a mí desde el ego absoluto, si yo llevo toda la vida con la energía y este acaba de empezar. Imaginaros, ya se lo dije a él y siempre se lo digo, ¿no? Y después de eso, que eso fue 2015, después de eso todavía estuve un año hasta que alguien me dijo, Cristina, estoy escuchando a la IN. Y me dijo, Cristina, si te remueve, mira a ver por qué es. Y es verdad que tengo algo muy bueno y es que escucho mucho. Y entonces dije, tiene razón, pues algo es. Y entonces ahí empecé a escucharle realmente e integrar todo lo que enseña. Y claro, en ese proceso tuve que liberar todas esas viejas creencias de tengo que estar para dar y para el otro y se acabó. Porque cuando estás para dar y para el otro y se acabó, y también en tu núcleo familiar, lo que te pasa es esa anemia hemolítica que te quedas sin sangre porque tú misma la rompes de tanto dar, ¿no? Que llegas a dar tanto que te quedas sin sangre literal. Y bueno, pues en ese proceso fue ir saturándome de personas que estaban viendo la energía del dinero, que es la energía de intercambio, de otra manera. Y si bien ya había tenido profesores de constelaciones y de muchos temas que ya hablaban de la energía del dinero como la energía de intercambio, parecía que Cristina estaba sorda. Porque ahora lo pienso hacia atrás y digo, si yo me lo estaban diciendo, pero yo no lo estaba escuchando. No lo estaba escuchando con la conciencia adecuada. Lo estaba oyendo. Y como se oye, pues entra y sale. Pero no lo estaba escuchando desde el corazón. Y ni integrando. Entonces, ahí no sé realmente qué fue. Lo que hizo ese clic de... He de aprender mucho más de estas personas que sí que están enfocados en trabajar la energía, la espiritualidad. Aunque para mí todo es espiritual. Tanto la persona que medita como la que no. Igual una persona que no se considera espiritual es más espiritual que la que sí. ¿Por qué? Porque quizá ha estado cumpliendo su objetivo vital y su objetivo vital era ese. Así que ahí podríamos hablar largo y tendido, creo, también. Y bueno, pues en ese camino, yo ya había... Acababa de sacar el curso de Péndolebre Online que no sabía ni dónde me iba a llevar, ni nada de esto. Ni tenía ninguna pretensión. Y estaba empezando a saturarme, a escuchar a personas y a ver vídeos de personas que sí que habían logrado materializar. Y también tenía la figura de mi padre que era muy obsesivo con su pasión. Mi padre, desde pequeñita, cuando nos llevaba al colegio que íbamos en coche, todas las mañanas era dedicaros a lo que os apasione porque no trabajaréis nunca. Dedícate a lo que te apasione. Tú has visto que yo me divierto. Eso nos decía mi padre día tras día tras día. Y tenía razón. Y luego le veíamos que nosotros íbamos de vacaciones y en donde fuéramos de vacaciones siempre íbamos a recorrer a ver qué tiendas de bellas artes había en donde fuera que fuésemos. Porque él estaba obsesionado con la tienda de bellas artes y manualidades. Y recorríamos todas las tiendas de bellas artes y manualidades del lugar donde íbamos de vacaciones. Entonces él ya también era una persona que dormía muy poco y es una persona que duerme muy poco. Se levantaba muy pronto y estaba obsesionado con su pasión porque para él era diversión. Nunca había trabajado y te lo sigue diciendo ahora. Entonces eso ya lo tenía integrado de mi padre pero yo estaba siempre escuchando mucho más a mi madre en la conexión, en el meditar, en todo lo demás. Y al final hice una integración de lo bueno de cada uno. Y de ahí nace Cristina. Renace Cristina. Y esa parte de mi padre luego cuando empecé a recortar a mentores como la INE, etcétera, dije es que por aquí es. Es que esa reconciliación con la energía del dinero donde ves que el dinero en realidad cuando tú tienes más dinero es cuando más puedes ayudar a otras causas. O sea, no venimos aquí a ser pobres. Ser espiritual no es ser pobre. Cuando tú tienes más dinero puedes ayudar mucho más a las personas que lo necesitan. Y entonces también evaluaba cuando yo era pequeña mis padres como tenían la tienda de bellas artes si les iba bien económicamente. Y mi madre llevaba a pagar el alquiler de dos o tres de sus tías cada mes. Entonces ahí dije, claro, mis padres podían estudiar esto. ¿Por qué? Porque tenían ese dinero. Si no, no hubieran podido. Y esas personas estaban viviendo, tenían un techo gracias a que mis padres pagaban esto. ¿Por qué? Porque estaban generando dinero. Entonces en el momento en el que no estamos generando ingresos estamos siendo egoístas. ¿Por qué? Porque podremos ayudar menos. Y ahí tenía todos mis razonamientos mentales que los integraba y los llevaba al corazón y era ahí. Y ese es el camino. Entonces, cada vez que Cristina avanza en sus ingresos y que la escuela tiene más alumnos cada día tenemos alumnos nuevos en la escuela esto significa que estamos generando bienestar. Y además la mayoría de los ingresos que llegan no sé cómo lo lleváis vosotros pero nosotros ya ya os digo yo que los reinvertimos. Otra mentoría. Otra más. Ahora me voy a ir a la otra parte del mundo con Tony Robbins todo el año que viene en un montón de eventos. Así que... Y eso ¿por qué? Porque dirías es mucho más fácil Cristina pues todo eso que generéis en la escuela por lo que dais y lo disfrutáis pero es que esa no es mi misión. Mi misión es poder formarme más para llegar a más personas. Ganaremos más y generaremos más bienestar y al final es una rueda donde reinvertiremos y reinvertiremos en qué? En crearnos a nosotros las personas que tienen la capacidad de ayudar a más acompañar a más y más personas y eso es brutal. Entonces cuando me levanto por la mañana mi mente ¿dónde está? Mi mente está en bueno, primero ¿qué energía necesito hoy? Todo esto crear eso y ¿cómo puedo ayudar a más personas? ¿Cómo puedo mejorar mi ayuda que ya aporto? Que ya doy a las personas y esa es mi obsesión ¿cómo mejoro esto? ¿cómo puedo ayudar a más personas? ¿cómo mejoro esto? ¿cómo mejoro esto? Y ahí está Cristina día tras día tras día y es 24-7 y eso bueno si ayer lo decía también hablando con alguien que yo voy respondiendo a los alumnos incluso el día que iban a hacer mi hija mayor yo estaba en el hospital enviando whatsapp o sea enviando audios diciendo bueno ahora no te voy a poder atender porque estoy en el hospital que voy a parir a ese nivel o algunos alumnos algunos estarán por aquí saben que les estoy respondiendo y se oye el agua y les tengo que decir es que me voy a duchar pero eso es implicación para mí pues lo que ellos están viviendo es su máximo estrés en ese momento y la implicación de acompañarles pues está ahí es curioso que hay tanta gente que ha tenido momentos yo estuve cagando sangre cinco años por ejemplo y ahí tuvo sus movidas o sea y como hay gente que a través de esas movidas acaba como tirando la toalla bueno yo me dio la toalla varias veces lo que tal es que algo hace que no la acabes de tirar y te lanzas y otras personas por alguna razón dicen pero yo tengo que seguir la voz de ese alma de ese ser de esa esencia es curioso y sobre todo también esta parte de joder has tenido hijos estás bien es decir que barbaridad y para mí todas estas ganas de hacer y de crear nosotros nos abren mil millones de ventanas ahora la próxima película que haremos como la haremos y tal y tal millones para invertir en lo nuestro para crecer más para disfrutar más y para ayudar más pero en el fondo no estás pensando en acumular para estar ahí mira cuánto no no es un tema de bueno que es como la energía como más tengo más tengo ganas de compartir de sonreír de ayudar de vibrar ahora elijo yo como comparto no los demás ese es el tema entonces claro a mí me gustaría preguntarte claro cuando tú das tú recibes mucho dinero puedes pagar tus mentorías puedes disfrutar de lo tuyo conocimiento también conocimiento porque cuando alguien te ha preguntado también estás todo el día en eso y te vas aprendiendo más ahora ¿por qué el péndulo hebreo? ¿y qué es el péndulo hebreo? esto es interesante porque yo os digo por aquí yo no lo conozco mucho voy metiendo la nariz igual un día me formo con ella ya lo veremos tengo un ratito por ahí ahora yo de vosotros me lo plantearía más que nada porque si no sabéis qué hacer si no estáis es que no se hace con mi vida oye pues apúntate al péndulo hebreo igual te ayuda o sea lánzate a algún lado porque si no estamos ahí siempre como a ver qué pasa entonces cuéntanos un poquito sobre esto os cuento un poquito la primera vez que yo vi letras hebreas tenía como 12 años o así o 2 y medio o 13 y era que mi madre venía de clases de cábala de levantar el árbol de la vida que es un estudio a través de tu nombre y apellido su fecha de nacimiento de tu alma y de tus aprendizajes aquí en la tierra iban mi hermano mayor y ella iban a clases y yo era pequeña y no podía ir bueno pues cuando vengáis me contáis iban con bueno con un profesor de cábala que se llama Jaime que nos dejó el 22 de enero de este año y que él siempre presumía de ser el profesor de tres generaciones en mi familia mi madre nosotros y mi hija pequeña porque con un mes yo la llevaba a clases con él cuando ya tenía un mes me la llevaba a las clases y entonces ahí vi letras hebreas por primera vez y la sensación es wow he encontrado y eso tenía pues esa edad y he encontrado la verdad yo siempre he estado en búsqueda de la verdad es que hay algo más es que hay algo más y más de lo que siento aún hay algo más y tengo que seguir buscando y he de seguir buscando porque hay algo más y claro de haber encontrado la verdad nada yo pensaba que eso era el final que ya lo había encontrado ya lo tenía todo y eso era un inicio entonces bueno pues ahí aprendí a levantar el árbol de la vida y mucho más sobre Capala y llegó un momento que nos mostraron el péndulo hebreo y nociones muy muy básicas y yo le dije a mi madre esto tiene que haber algo más o sea como siempre no puede ser que esto sirva solo para limpiarte de energías negativas y se acabó entonces pues pasó el tiempo aplicaba lo poco que había aprendido y empecé a estar enferma y entonces cuando yo estuve enferma me recorrí toda España de terapia en terapia las que ya conocía y que si había una persona que solo con tocarte ya te sanaba allí iba yo y bueno me llevaban a mis padres porque me tenían que llevar y así por toda España y no o sea al final lo que a mí más me ayudaba era cuando mi madre o cuando yo podía me hacía péndulo hebreo pero normalmente era ella bueno un fisti fisti ahí y no salía corriendo obviamente no no podía casi andar no salía corriendo después de la sesión pero me dolía un poquito menos y para mí cuando te duele algo tanto que te duele algo un poquito menos y cuando te digo un poquito menos era si imagínate si la mano o a lo mejor el hacer el clac cuando tienes artritis el hacer el clac de abrir o de cerrar porque a veces duele al abrir a veces al cerrar eso me dolía menos yo era muy agradecida y decía guau yo siempre era ah ya me estoy sanando que otro estaría en su mente estaría guau con todo lo que me queda la mía estaba al revés era hay un inicio hay una muestra de sanación pues ya está esto es y cuando me di cuenta que lo que más y hacía constelaciones y hacía de todo pero lo que más me ayudaba era esto dije aquí aquí hay aquí hay más que investigar y entonces todavía en el camino tuve que investigar mucho mucho más entonces por eso somos pioneros en revolucionar la técnica porque lo que había entonces eran tres cosas entonces todo lo que yo había aprendido en el camino biodescodificación las flores de Bach muchísimas técnicas las he llevado a Pendulo Hebreo creando las etiquetas en hebreo y por eso ese recorrido que llevamos de tantos años por eso Pendulo Hebreo porque al principio era por mí a mí me ayudaba más y luego como buena virgo dije bueno aquí voy a ejercer y digo a ver si solo por mi estructura energética o por lo que sea me ha ayudado a mí pero tengo que ver que los demás también a ese nivel y entonces empezamos a tratar a muchas personas y vimos que ayudaba muchísimo y ahí el foco y llegó un día donde dije yo quiero dar los cursos online además de presencial y así lo vamos a hacer y quiero centrarme exclusivamente en esto aunque yo sigo aprendiendo de todo porque me encanta o sea cualquier información ya me tienen que atar las manos muchas veces en plan Cristina céntrate y vamos a ver si hay tiempos y cómo lo vas a hacer porque si no me apuntaría 200.000 a la vez y ya estoy en muchas a la vez entonces pues ahí cuando cuando ya el foco ha sido dar los cursos de Pendulo Hebreo etcétera hemos visto y vemos cada día resultados en las personas que incluso a mí me impactan pero y cada día me impactan y no es fácil porque si estoy acostumbrada a recibirlo yo me levanto por la mañana y ya tengo algún testimonio de algún alumno en mi WhatsApp o sea es increíble entonces ¿por qué Pendulo Hebreo? porque no sé si tiene que ver con mi estructura energética o con lo que sea o la integración que yo tenía de las letras ya de antes de que las viese por primera vez en esta vida pero tengo 100% claro y seguro que ahí estaba mi misión de hecho mi profe Jaime mirando en una cosa que se llama el código B que te busca bueno no sé si lo conocéis pero ahí te busca ¿cómo lo explico esto? te busca las probabilidades que hay dentro de la Torah afuera de religiones es decir aceptamos todas las religiones no entramos en ninguna religión que siempre me preguntan que si soy judía cristiana o no soy nada soy cristiana y se acabó y respeto todo en el mundo y entonces ahí pues te busca si está eso en eso en ti oculto en esa en algún en alguno de estos libros de la divinidad y le daba con Cristina Cristina Vicente Pendelo Hebreo le daba una probabilidad altísima o sea que era era increíble decía él Cristina es que aquí está es que has venido a esto pero eso yo ya lo sabía ya cuando empecé con Pendelo Hebreo viendo que era la herramienta que más resultados me daba y fui a todo o sea me sacaron sangre de la oreja me fueron imanes os podría contar otro libro de la experiencia del año el año que pasé con fiebre pero ahí pues es eso es ese fue el tema de Pendelo Hebreo y descubrir y descubrir y ver que es una herramienta que no se acaba que no se acaba en el sentido de si cuando aprendí descodificación después de todo a Pendelo Hebreo bueno ya lo aprendí mucho antes ¿no? Flores de Vaz que lo había aprendido cuando estudié en neuropatía lo llevé a Pendelo Hebreo y sé que cualquier cosa que yo aprenda a nivel energético como gasto la frecuencia luego eso yo lo voy a llevar a Pendelo Hebreo y eso no se me va a acabar nunca entonces esa creatividad que ya tengo está cubierta porque con una terapia que quizá se acabase porque fuera sota, caballo y rey ya no hay más no da más de sí yo no podría seguir me sentiría muy limitada e iría a otra y así sin embargo en Pendelo Hebreo como puedo crear y voy bajando la información y ahí está cuando está ahí yo bueno no sé cómo sonará pero yo siento la información cuando va a bajar como aquí ¿no? bueno a veces en otros sitios y digo ya viene la siguiente información a ver qué es y estoy muy emocionada pero a la vez hay veces que llegan tantas que digo me están dando tarea todo el rato y es muy emocionante pero es mucho trabajo también pero cuando está ahí la información es que es alegría para el alma es como wow aquí viene algo potente y esto lo que yo ya veo es el resultado que van a tener los alumnos de cuando yo dé lo que a lo mejor hoy viene información que lo daré dentro de un año o de dos después de probarlo y eso es increíble y mi vida es así es bajar información acompañar a los alumnos ver sus resultados ese mundo de posibilidades infinitas y eso es lo que me da Péndulo Hebreo que quizá otra en mí no que no quiere decir que Péndulo Hebreo sea la única herramienta que funciona para nada ni que Péndulo Hebreo sea lo mejor del mundo para mí lo es pero hay muchas más al final lo que genera bienestar es lo que lo que le sirve a cada persona me da igual que sea no sé Reiki o lo que sea el foco es el bienestar muchas veces me preguntan Cristina ¿y puedo hacer esta terapia Péndulo Hebreo te genera bienestar? hazla yo no necesito que me digas ay gracias al Péndulo Hebreo no lo que necesito es que tengas bienestar me da igual de donde venga aplica todas las herramientas que tengas bueno al final lo importante es que todos somos creativos si conectamos con esa energía que llamamos divinidad o lo que sea somos imaginarios imaginamos y creativos y a partir de ahí cada uno lo deriva donde siente y necesita y hay muchas formas y por otro lado mira nosotros hemos creado origen que es una antiterapia lo hemos llamado antiterapia y tuvimos terapeutas que lo escribían pero ¿qué hacéis? y tal a ver es un juego disruptivo obviamente que no estamos en contra de las terapias nosotros hemos estado por ahí todo el tiempo pero es que hay gente que deriva el poder a cualquiera es que el terapeuta primero es tu cuñado coño que viene a decirte cómo tienes que vivir es un juego de tomar tu poder la creatividad es un juego de reinventar y volver a inventar por eso lo que has hecho en el Téndolo Hebreo me parece interesante porque es actualizar los lenguajes crear algo nuevo que ayude que aporte que quite carga de lo antiguo al fin y al cabo la sangre es linaje y tú creo que hiciste una sanación de linaje que te cagas con todo eso por eso digo que todo es simbólico aquí todo nos habla y es espectacular tu testimonio tu vida bueno tu vida hasta la mitad como mínimo o sea quiero decir lo que has vivido hasta ahora espectacular y ha sido un gustazo tenerte aquí porque puede ser nuestra primera entrevista de brosaliton vayas.com nos gustaría mucho que dieras una web para que la gente te pueda contactar si quieres saber más sobre lo que tú haces y que quede aquí bien clarito para que te busquen porque ya veis no hay que pensar mucho ni hay que maquinar o sea es un amor de mujer que es tal cual que se entrega lo que vibra y cuando alguien se entrega lo que vibra pues es lo que hay es lo que hay luego somos humanos todos tenemos nuestras cosas pero es igual esto por encima de todo es lo que veis entonces si os vibra pues ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde me pueden encontrar? mira la web es www.escuelainternacionaldependuloebreo.com y aquí en Instagram arroba curso de pendulo hebreo en Youtube también arroba curso de pendulo hebreo y en todas partes arroba curso de pendulo hebreo fantástico no sé si el que te hace una pregunta de cierre pues ahora mismo no tengo es que mira yo lo que quiero compartir es que solo con verte ya ya se ve todo lo que hay detrás de ti o sea y eso yo creo que eso es la mejor carta de presentación en este mundo porque ahí se nota pues que hay un trabajo interior un trabajo personal una experiencia de vida y la verdad mira me estaba viniendo antes una pregunta y sí y ahora me ha vuelto me ha vuelto a venir al ir comentando todo esto me ha vuelto a llegar ¿cómo le podrías aconsejar o qué le podrías decir a la gente que nos está escuchando para que encuentren eso que han venido a hacer o algo que les podría como servir para poder hacer esto que tú por ejemplo has conseguido hacer o que estás haciendo ¿qué le podrías aconsejar o cómo le podrías decir a la gente que te buscaran ahí o ¿qué consejo les darías? Vale para eso hay que apagar la radio de la mente y sentir porque en realidad lo que yo siento es que todos sabemos lo que hemos venido a hacer pero estamos tan intoxicados con todas las etiquetas que nos han puesto desde la infancia y no es que tengan la culpa sino que nosotros las hemos interpretado de una manera y las hemos agarrado así y con todo lo que hemos ido viviendo que esa esencia y ese mensaje que en el niño ya sabíamos se ha perdido pero está ahí así que en el fondo interno sí que sí que saben esto lo único que tienen es miedo porque muchas veces estás peor cuando sabes lo que has de hacer y no lo haces por miedo que cuando no lo sabes pero en realidad todos sabemos lo que venimos a hacer solo que lo hemos tapado con un millón de circunstancias y de miedos y de paradigmas y de limitaciones fíjate cuando hablábamos antes de todo lo que yo he vivido cuando el médico me dijo Cristina ¿quieres un volante para salud mental? mi respuesta fue ¿pero qué me pasa a mí en la cabeza? si yo soy perfecta no hombre es que con tanto dolor tienes que estar deprimida no, no estoy deprimida cuando me quedé embarazada al tener síndrome antifospolíbrico también se supone que iba a ser muy propensa a tener abortos no he tenido ningún problema en ninguno de los dos embarazos y ¡ay! estás embarazada ¡qué locura! no, qué locura no qué bien me han dado pase VIP porque ahora tengo tengo esto como se llama soy de alto riesgo voy a ver a mi bebé una vez cada 15 días estupendo claro pero eso es eso es salir de la norma y hay que permitirse ser si solo te permites ser la misma el mismo clon de los demás y vives a través de las creencias de todo el mundo vas a acabar pues seguramente como todo el mundo entonces más allá de eso cuando fuera de todo eso ¿quién eres? ¿quién está ahí dentro? ¿qué te está diciendo ese yo interno? y la mayoría de las personas sí lo saben pero lo apagan porque no quieren escucharlo y luego van Cristina quiero saber mi propósito Cristina ¿cuál es mi misión de alma? Cristina ¿cómo lo encuentro? no, es que ya lo sabes pero lo estás apagando porque te da miedo así que empiezan a sacar el miedo a liberar capas y capas de miedo y empiezan a escucharse hay personas que incluso para no escucharse prenden el televisor todo el rato o mi padre por ejemplo no puede ir solo a ningún sitio siempre siempre lía a alguien para que vaya con él ¿por qué? porque no quiere escucharse o he visto personas que están solas en casa y no están viendo la tele pero la tienen que tener puesta ¿por qué? porque no tienen tienen ese miedo de estar con ellos mismos lo primero es abrazarte y empezar a estar contigo mismo ese es el primer paso y cuando vayas liberando todos esos miedos que te impiden conectar con lo que en realidad ya te está diciendo tu interior ahí vas a encontrar cuál es qué es aquello que has venido a hacer lo tengo claro no sé cómo lo oís vosotros mira hay muchísima gente aquí comentando disculpad es nuestro primer directo y yo con tanta letra me pierdo pero os agradecemos muchísimo el apoyo que estéis aquí que habíais estado pues siguiendo toda esta charla vamos a procurar subirla también a YouTube porque creo que está muy bien que la gente conozca esto y conozca a Cristina más todavía la conoce muchísima gente Cristina te tengo que decir que la ira y tú habéis logrado que yo rompa una creencia brutal inconsciente súper superficial pero de esas que tú no quieres tener pero vienen los Virgo me dan todos por saco no puedo con los Virgo y me pasaba con los cáncer también por experiencias ¿tú qué eres? es muy superficial porque somos mucho más que el signo solar pero y me pasó con los cáncer que se rompió porque de repente conozco cáncer que me ha roto la cabeza ¿es cáncer? ¿en serio? y ahora me ha pasado con la línea contigo es decir gracias a los Virgo gracias a los Virgo también yo puedo ser quien soy mira me emociono cuando lo digo porque si es brutal porque al final todo el mundo tiene su valor y su función y nuestro juicio a veces por experiencias pasadas nos limita la próxima opción que podría abrir un campo brillante esplandeciente imparable y nos cerramos nosotros la cabeza con las ideas que tenemos preconcebidas de etiquetas asociadas a nivel inconsciente achorradas yo te doy muchísimas gracias porque entre la INE y tú me habéis derruido una de las creencias más antiguas tontas absurdas ya pero seguro que algo estaban impidiendo porque mira estoy aprendiendo un montón con él y bueno y David y yo también y contigo también porque con cada persona que hay ahí como ya en este chip nuevo ¿no? de hacer las fases con el dinero de unir cielo y tierra ¿no? bajar el cielo a la tierra ya una vez dejar el conflicto con la materia ahí nos vamos encontrando ¿no? cada vez más que rompemos esa base espiritual de todo el tiempo conectados arriba la materia es mala que abajo está el diablo que aquí abajo está basta ya porque estamos digamos que estamos sobreviviendo y custodiando nuestra nuestra pereza mental y todas nuestras creencias bajas a través de un parapeto espiritual que es solo una impostura y cargarnos eso eso es el ejemplo que estamos dando a muchísima gente bueno, ejemplos bueno, ejemplos estamos dando esto porque lo que hemos hecho a nosotros igual no es un ejemplo para muchos pero igual para muchos es una inspiración o sea, pues igual me saco el palo en el culo hoy también y voy a vivir en la tierra espiritual que tengo arriba entonces te agradezco te agradecemos muchísimo el que estés aquí porque tu presencia es un amor y es un regalo y esperamos que mucha gente pues eso te contacte te busque investigue y no sé si quieres dar el último mensaje para que quien esté aquí escuchando pues reciba este último de Cristina Vicente Superpower yo primero les agradezco a todos y a vosotros también y también voy a pedir que los alumnos que están aquí que os sigan a los dos porque también es espectacular había una alumna que decía que había visto una de vuestras películas dos veces y que teníais una nueva que también iba a ver así que os agradezco también lo que estáis creando y qué mensaje les podría dar que si en algún momento están sufriendo por algo eso también va a pasar y si están sufriendo por lo que todavía no ha pasado que se recuerden todas esas cosas por las que han sufrido y nunca han llegado a pasar que todo lo que está sucediendo en su vida sucede por su mayor bien aunque ahora no lo entiendan que han de soltar eso y fluir haciendo no sentados pero haciendo no de hacer 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 sino haciendo desde el ser y conectados al corazón no solo de la mente que lo bajen al corazón y cuando bajan eso que tienen en el mundo de las ideas al corazón es cuando las cosas se dan y muchísimas gracias chicos a ti también gracias de corazón y bueno seguimos encontrándonos por ahí porque los dos estamos por ahí también como tú en esas mentorías y esos sitios en esos lugares deseamos lo mejor de lo mejor para ti para los que amas para los tuyos y para toda esta gente que nos está aquí siguiendo lo mismo también que tengas las mejores bendiciones y sobre todo sobre todo ante todas las cosas ante todas las cosas respiremos y sintamos que ya que estamos aquí vamos a darlo todo ¿no? muchas gracias muchas gracias 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 a ti gracias chicos gracias